Ya viene la projeción hermanos, ya viene por ahí la projeción, vamos llegando, buenas tardes Olotepec, hermanos, es un militarcito, de esta manera estamos trabajando por la fiesta de la donada El honor, 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 el honor y pues voy a saludar a mi gran amigo Juan Villanuevas allá en el estado de Utah Muy buenas tardes para todos Ahí estamos Ya para Juan Pellanueva Vuelvo repitiendo Todos los aficionados grabando Los teléfonos Y pues aquí estamos Buenas, buenas Es así como Estamos subiendo En esos momentos Esta danza es peligrosa por los machetes Porque se dan la vuelta Nos pueden ralear El pegué, el permanito Ay, que sucio de Veracruz Alza, alza Alza la mirada Alza, alza Alza, alza 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes... ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes para todo el mundo! ¡Buenas tardes para todos mis seguidores! ¡Aquí andan! ¡Me están siguiendo! Y pues, gracias por saludarme No es porque yo sea chocante Sino que no alcanzamos a visualizar Llevar las cámaras, llevar la reacción Pero un saludo para todos ustedes, amigos Para todos los que están presentes Los que están conectados Un saludo para todos ustedes, hermanitos A los que están viviendo En Colocopé Una más Alza tu machete arriba, hijo Ey, ey, paquete parado para arriba Un saludo para arriba Un saludo para abajo Ya que Spirit? Un saludo para arriba ¡Suscríbete! 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 Se interrumpió el teléfono. Se calentó así es que tuvimos que cambiarlo. Porque estábamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias mis amigos Ahora vamos a adquirir las cámaras Rápido Porque el machete nos va Llegando al brazo Nati Llegando al brazo 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 ¡Suscríbete! 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 Permíteme nomás tomarle la foto ¿Sí? ¡Ajá! Si ven por ahí a los auxiliarios que nos invitaron, al revista nos los manda, por favor Espérense tantito, ahorita que los suban ya van a poder pasar a... Espérense tantito, ¿no? Espérense tantito... ¿Le pueden mover su... ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Dácalo, brinque le ponga su... No te vino más, para conmigo Bueno, entonces... Va a empezar a subir, a dejar su reliquia, a este... Vamos a mirar... Vamos a echar las cabras... Este es su pueblo... Colotepec Guerrero para todo el mundo... ORAGON ¿Qué dice? Aquí estamos, señor. Buenas tardes. Ángel Romano, muy hermosa. Muy bonita. Ahí está la iniciativa, hermano. Ya nomás... La que estaba tocando era la... ¡Gracias! La que estaba tocando era la... La que estaba ayer... ¡Gracias! 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 Saludos para tu bisabuelita Allá en Chacalín Hola Hola Paisa Hola ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!